¡Colocuia! ¡Colocuia! Lo siento mi amor, pero hoy te lo voy a decir Aunque puede faltarme el valor al hablarse a la cara Lo siento mi amor, pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendida Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarcear Y tus besos que ayer me excitaban, no me dicen nada Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado Escondido y branto mi alma queriendo gritarlo Ya no puedo ocultarlo, ya no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirte gritarlo a seguirte fingiendo Lo siento mi amor, lo siento Lo siento mi amor, lo siento Lo siento mi amor, lo siento Tómalo, tómalo, tómalo Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Y tu cara y tu peso y tus manos parecen escarcias Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que existe otro amor que no tengo callado, callado Escondido y vibrando mi alma queriendo gritarlo Ya no puedo ocultarlo, ya no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirte gritarlo a seguirte fingiendo Lo siento mi amor, lo siento Lo siento mi amor, lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento